El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy, solo quiero que me quiera como soy, col yo, mermelada, mermelada, mermelada La vaina que me mueva, que me mueva el corazón que me quiera ma-ma-ma, ma-mabefore Mira que yo soy ... así cuídame Mira que yo soy ... decí mi mame Mira que yo soy ... decí de verdad y el chico que me quiera que me quiera como soy que me quiera como soy el chico que me quiera que me quiera como soy que me tenga mi marita que me dan la hija que me quiera como soy que me quiera como soy yo soy así me materas que me voy si me cu parasites 6 4 3 Ahora 6 Ahora chica eh Arriendo los brazos también a un lado, tirándolos Arriendo los brazos también a un lado, tirándolos Que me llena, que me llena, que me llena Como soy, soy yo Que me llena, co, co, co Carmelada, carmelada, carmelada La vaina que me mueva, que me mueva Que me mueva el corazón sobre ti Que me llena La vaina que me quina Eres un borde Que me besé que mon Chiquito me llena Que me besé que mon Chiquito me llena Que me besé que mon Chiquito me llena Es ruende Que me besé que Jebko Montchiquito me llena Cué Alexander que me cubriquen de mí que me quiera.